Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo otro mazo de Historic, pero en este caso no es un mazo súper competitivo, sino que es un mazo que me ha llamado mucha atención porque parece divertido, parece interesante, parece diferente a todo lo que solemos ver, y es un mazo Affinity, un mazo IZET, Affinity. Affinity no es la palabra más adecuada, Affinity viene de los mazos de afinidad, de artefactos que salieron con Mirodin hace un montón de años, y se sigue utilizando para mazos de artefactos de este estilo, aunque realmente la habilidad de afinidad no está, entre comillas, porque Emry, acechadora del lago, tiene exactamente la misma habilidad de Affinity, de afinidad, pero sin poner la palabra clave afinidad, que era la afinidad por artefactos, era que el hechizo te costaba uno menos por cada artefacto que tuvieses en juego, y es precisamente lo que ocurre con Emry, textualmente te cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada artefacto que controlas, eso es justo la misma habilidad que afinidad. Así que llamar a Affinity a este mazo no es 100% incorrecto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos delante? Pues tenemos delante un mazo de artefactos, que lleva un montón de artefactos baratos, en plan de Ornithoptero, no hace nada, da igual, cuesta cero, es un artefacto. Mox de Ámbar, cuatro moxes de Ámbar, si casi no llevas legendarios, da igual. Pozo de los embrujos, mira, esta carta es más interesante, porque por uno azul es un artefacto que pones allá en juego y le puedes sacar partido, y luego además lo puedes sacrificar para robar cartas, o sea que está guay. Hechizos en forma de artefactos robacartas, hechizos cantrip, ¿no? Bola de cristal gremial y huevo dorado, que son más o menos la misma carta, ¿no? Tienen una pequeña diferencia, pero lo que te importa realmente es jugar por dos un artefacto y robar otra carta, ¿no? Y piedra mental, que está chulísimo porque en Historic sacaron una colección de 20 cartas llamada Historic Anthologies 1, o... ¿cómo se llama en español? A ver, vamos a mirar. Antología Histórica 1, ¿vale? Con 20 cartas y entre ellas apareció, pues, una de estas cartas tan queridas por todos, que es la piedra mental, que es original de viento ligero. Yo recuerdo que cuando empecé a jugar a Magic, que fue más o menos en esta época, mi primer mazo, el primer mazo que tuve, llamaba piedra mental. Entonces, claro, que saquen esta carta ahora, pues a mí me trae muy buenos recuerdos, hace ya más de 20 años de eso, ¿no? Bueno, y aquí empieza ya, de verdad, la chicha del mazo empieza aquí, ¿vale? Ya lo hemos comentado, las cuatro Emreys, tiras cartas al cementerio, puedes jugar artefactos desde el cementerio, gracias a ellas, o sea, está genial en ese sentido. Y aquí está el verdadero, la verdadera historia, ¿no? Que es Sai Maestro Topterista. Por cada artefacto que juegues, pones un token 1-1 o el artefacto en juego, o sea, es decir, en este mazo puedes llenar la mesa entera de poner 10 tokens de estos en un par de turnos nada más, y además puedes sacrificar dos artefactos, pagar dos y robas una carta, o sea, ni mate la ventaja de cartas. Es legendario, pero por 3 de mana un 1-4 está bastante bien, aguanta bastante, es decir, que es difícil que lo maten con daño directo, y bueno, no es muy caro de jugar, ¿no? O sea, entra bastante pronto. Sahili hace algo parecido, ¿vale? Sahili por 3 es un planeswalker que siempre coges un hechizo que no sea de criatura, da igual que sea artefacto o no. Pones un token 1-1, no vuelan, pero son tokens 1-1 en coloros artefactos que está guay. Y además con Venus 2, si le quitas los dos contadores de lealtad a esta Sahili, copias un artefacto o criatura que tengas en juego, bueno, un artefacto mejor dicho que tengas se convierte en una copia de otro artefacto o criatura que tengas en juego, ¿no? Excepto que es un artefacto además de los otros tipos, ¿vale? Así que yo para mi gusto en este mazo el coste 1 y el... bueno, coste 0, coste 1 y coste 2, digamos que son solamente la puesta en marcha. En el coste 3 está lo más importante, Enri, Sai y Sahili, que son los que te van a llenar la mesa de criaturas realmente, de esta combinación. Y luego, en el coste 4 tienes cartas simplemente muy chulas, Izet, que mala jugarlas porque se han jugado muy poco por no decir nada, pero una de ellas es Joira, ¿cómo es? Capitana del Viento Ligero. Anda, qué casualidades del Viento Ligero, igual que la piedra mental es de la colección Viento Ligero. Bueno, pues no me voy a fijar nunca en el nombre completo de Joira. Bueno, Joira, Capitana del Viento Ligero, el Viento Ligero es una especie de cepelín gigante que vuela por ahí por los planos. Bueno, resumiendo, siempre que lanzas un hechizo histórico, los hechizos históricos son los artefactos, los encantamientos y las cartas legendarias, ¿vale? No los encantamientos, no, perdón, las sagas, he dicho mal. Los artefactos, las sagas, lo que pasa es que las sagas son encantamientos y las cartas legendarias son históricas. Entonces siempre que lanzas alguna de esas, que este mazo está plagado de hechizos históricos, vas a robar una carta. Bueno, de hecho, todas las cartas que llevas son históricas todas, excepto el nexo del destino. Y luego, asaltar la bóveda del tesoro, siempre que hagas daño con tres o más cripturas al oponente, perdón, no, siempre que hagas daño con alguna criptura al oponente, le pones en juego un tesoro. Los tesoros los puedes sacrificar para dar mana de cualquier color. Y si tienes cinco o más artefactos, cosa que va a pasar casi siempre en el cuarto turno o en el quinto turno, vas a tener cinco artefactos en juego en este mazo, le das la vuelta y te da un... eso se convierte en una tierra que da un mana azul por cada artefacto que controles. Bueno, ya veis un poco la idea del mazo, que es llenar la mesa de tokens de bichos. Y luego, llevo una copia de NAR. Yo creo que esta copia random de nexo del destino es simplemente, pues, he puesto diez tokens, pues toma, nexo del destino, gano un turno extra y te ataco con los diez tokens, te meto diez este turno, diez el siguiente y te he ganado, ¿no? La base de mana, muy simple, no tiene muchos problemas de mana este mazo, así que por eso, azul, rojo, Iced, ¿vale? Las tierras buenas, azules, rojas. Por eso lleva además de sobra cuatro copias de vacío zalfirino que dan mana en coloro, pero adivinas uno, es decir, mejoras un poquito tus robos, es un poquito de manipulación de biblioteca. Aquí tenemos el banquillo, de todas maneras os voy a dejar, como siempre, en la descripción del vídeo, el listado completo del mazo, exportable a Magic Arena para que lo probéis, y vamos a jugarlo. No es que sea el mejor mazo del mundo, pero yo tengo esperanza en él, yo creo que puede hacer cositas. A ver, ya sabéis, llevo varios días criticando el tema este, que han metido el filtro de mazos cuando vas a editar el mazo, sí, lo encuentras fácilmente porque puedes filtrar los mazos, etcétera, etcétera. Pero, si les ha olvidado, se está aquí. No me deja, porque seleccionarla, porque tengo que poner... Ah, no, no, está bien puesto. ¿Vale? No... Quiero cambiar el mazo, por favor. Ah, vale, vale. Ya sé qué es lo que ocurre. Fijaos qué chorrada, qué mal está pensado en muchas cosas de Magic Arena. Voy a empezar desde el principio, ¿vale? Cuando tú vas a la sección de mazos, ¿vale? En la sección de mazos tú puedes filtrar perfectamente el formato, un par de filtros más aquí, por nombre puedes buscarlo, por colores, lo que sea. Perfecto, está genial. Esto lo implementaron hace un mes y todos lo agradecimos un montón, porque así puedes entrar y editar los mazos rápidamente, encontrarlos fácilmente, etcétera, etcétera. Pero, cuando quieres jugar, pinchas aquí, que salen los mazos y no está el filtro. No puedes filtrarlo. Por tanto, hasta que encuentras los mazos, lo único que puedes filtrar es todos o estándar. Entonces, hasta que lo encuentras, problemas. Vale. Y entonces digo, venga, va a jugar con el mazo de IZ Artifacts. Eh, ¿por qué no me dejas seleccionar lo que ocurre? ¿Por qué hay un uno aquí? ¿Sabéis por qué? Porque resulta que en Historic está prohibido, está prohibido en Best of One el nexo del destino. ¿Veis que aparece aquí como oscurecido? No se puede jugar en al mejor de una partida. Entonces, no vamos a poder jugarlo en partida normal. Vamos a ver si en lugar de Histórico no nos deja cambiarlo tampoco. No contaba yo con esto. Podemos quitar simplemente el nexo del destino para no jugarlo en ranque de este mazo. Simplemente eso. Así que, venga, lo vamos a hacer. Vamos a quitar el nexo del destino y vamos a meter unas Agili más y ya está. Y así no hay problemas. Pero veis, son cosas un poco absurdas que ocurren aquí. Ahora ya, si nos dejas seleccionarlo ya sí que podemos jugarlo. Es que el nexo del destino está prohibido en Best of One. Lo puedes jugar en Best of Three, a lo mejor de tres partidas, pero no en Best of One. Así que deberíamos que jugarlo en ranked porque no se puede jugar modo jugar en Best of Three. Solamente, joder, es que son cosas increíbles de Magic Arena que dices, joder, qué mal. Vale, 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 vale. Tenemos una mano muy interesante. Nos la vamos a quedar. La cuestión es, no voy a jugar estos artefactos porque quiero jugar el Sai y poner varios tokens en mesa cuando entré en juego. Hombre, sí vamos a jugar la Piedra Mental para sacar mana. Para tener mana extra el siguiente turno, ¿vale? Pero no vamos a jugar más. Y en el tercer turno hacemos Sai y jugamos todo lo demás. Perfecto. Tierra, Sai. Jugamos Mox de Ámbar. Ponemos Token. Jugamos Ornitoptero. El Mox de Ámbar da mana azul, por cierto, porque tenemos un Sai en juego. Así vamos a jugar una bola de cristal gremial. Oye, la salida ha estado muy bien, ¿eh? Me ha gustado bastante este comienzo de partida. Guau, guau, qué pena no tener un mana más para la Enri. A ver, si el oponente tiene Ritual de lo Jin, nos humilla. O Ira de Calla. No lo va a tener porque es un mazo de criaturas. Vale, perfecto, son buenas noticias. Tengo dos opciones. Jugar yo Ira, pero no podríamos... Ah, sí, sí, nos da para robar cartas. Yo creo que vamos a hacerlo, ¿no? Why not? Y metemos a Enri también en juego y robamos una carta. La fiesta de la espuma. Esto es una locura. Está súper guay esto. Podríamos empezar a atacar. No tendría que haber atacado a Rilor ni tortero. Lo he girado sin querer, le he dado a atacar con todo. Pero bueno, supongo que bloqueará un 1-1, efectivamente. Vale, pensad, siguiente turno vamos a empezar a poder jugar artefactos desde el cementerio gracias a Enri. Y con la Joira vamos a robar cartas. Estamos jugando contra un mazo blanco-negro de ángeles, seguramente. Otro ángel de la vitalidad. Él puede ganar muchísimas vidas, pero vamos a intentar sobrepasarle. Oh, nos ha matado la Joira. Perdemos un poco la ventaja de cartas, pero seguimos viendo Enri. Veamos con los huevos dorados. Otros hay. Venga, seguimos robando. No seguimos robando, seguimos poniendo tokens. Y robando, por cierto, claro. Podemos jugar un artefacto del cementerio. Supongo que el renterter sería lo suyo, ¿no? Vale, no vamos a atacar este turno porque tiene dos buenos bloqueadores, pero hemos llenado la mesa de tantas criaturas. O sea, si no tiene una ira de calla, le vamos a sobrepasar. Pensad una cosa. Podemos sacrificar artefactos, ¿vale? Para ganar vidas o para agregar mana extra. De hecho, lo vamos a empezar a sacrificar para poder rejugarlos gracias a Enri. Nos va a matar otra criatura. Oh, nos mata la Enri. Bueno, pues no podremos jugar artefactos desde el cementerio. Desmante nos queda un side. Este robo está guay, y la verdad también. No sé cómo ganar con este mazo, la verdad. Buen robo, buen robo. Pues tenemos seis tokens. Seis uno unos. Si atacamos perderíamos tres de ellos. Para hacer solamente tres daños, pero ojo, que estos bichos van a crecer. Venga, va. No vamos a atacar este turno, pero atacaremos el siguiente. Y a partir del siguiente turno... Vale, será fin de la balanza. Mientras que él juega un bicho por turno y nosotros pongamos tres o cuatro, pues no va a haber demasiado problema. Vale, perfecto. Ahora ya con esta yo irá. Y este huevo dorado vamos a robar mucho más. Oh, qué pasada lo de Lloira. Dos cartas robamos. Oh, otra Lloira. Podríamos jugarla. Ojo, que podemos también robar cartas con las piedras mentales, ¿eh? Y ver qué encontramos. O sea que... Vamos a sacrificar una piedra mental. Robamos una carta extra. Otro huevo. Venga, robamos más cartas. Guau. Quizás deberíamos... Eh, mox de ámbar nos vale. Genial, Sahili. Voy a sacar mana de aquí. Para jugar mox de ámbar. Nos quedamos con el tono aderezado. ¿Sabes? Como son legendarios solamente puedes tener uno en juego, ¿no? Y podemos jugar estas Agili. Yo creo que vamos a aguantar un turno más enderezados, seguramente. Podemos convertir un artefacto objetivo en una copia de una criatura o artefacto que controlemos. No nos interesa ahora mismo ninguna en particular. Así que vamos a pasar el turno, simplemente. Podemos bloquear su ataque, si es que ataca. Y yo creo que ya el siguiente turno, seguramente, sí que empecemos a atacar con nuestras criaturas. Soring le va a dar mucha... Ojo, la cantidad de vidas que va a ganar. Le da vínculo vital a todos sus permanentes. A todas las criaturas y planes walkers que controla, mejor dicho. Y además tiene anti-maleficio porque tiene la sala en mesa. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No es el fin del mundo. ¡Oh! Le ha hecho daño a Sahili. Y ha ganado tres vidas, ¿vale? Ha ganado la vida del daño, pero otros dos más por los ángeles de la vitalidad. Obviamente a este mazo le falta algo de removal. Vamos muy a pelo. No sé cómo vamos a ganar ahora. Si aquí tiene... Jueis que cada bloqueo que hace, si nos bloquea, nos gana un montonazo de vidas. No sé cómo vamos a ganar. Bueno, supongo que podemos hacer... Poner 200 tokens uno a uno y hacer un ataque muy bruto, ¿no? Ahí va, las he dejado arriba. No quería dejarlas arriba. Las quería cambiar. Ahí me he equivocado yo. Sigamos robando. Tal, robamos todas. De hecho, podemos incluso... Podemos incluso jugar el Sai y dejar que muera, ¿eh? Supongo que... Podemos incluso robar, yo creo. Va, va, robemos. A ver qué sale. Vale, supongo que él seguirá sin atacar. Porque podemos bloquear infinito, prácticamente. Uf, qué mal. Estamos robando un montonazo de tierras a las seguidas. Vale. Uy, nos quedamos las dos. Vale, 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 vale. Entonces, ojalá... No, no, no. No quería hacer esto. Quería pasar el turno. Ojalá robásemos el nexo del destino. El nexo del destino sí que nos daría la partida. Ay, si lo hemos quitado, es verdad. Porque estamos jugando best of one. Ah, sin nexo del destino. Pues con nexo del destino tendríamos dos ataques que prácticamente ganaríamos. Vamos a tener que juntar unos... No sé. A ver, él puede ganar. Con estos dos ángeles de la vitalidad. Esto pega de tres, esto pega de cuatro, tal. Uf, es que gana muchísimas vidas. De todas maneras, a partir del sindo de turno con la joira y estos artefactos que vamos a robar... Dios, qué partida más rara. Ya sabía yo que estas cosas podían pasar con este mazo. Además, el rival tampoco está jugando un mazo muy meta, ¿no? Nos lo está poniendo más o menos fácil. Estos se han convertido en 4x4s, ojo, con vínculo vital. La verdad es que él, si empezase a atacar... Ah, nos mata el Sai y no pasa nada porque tenemos otro. Y tenemos mana infinito. Más problemas. Uf, esto sí que es otro problema, un gigante. Uf, qué hacemos. No podemos hacer nada, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, obviamente, jugando el Sai. Vamos a hacer el vacío este del Zalfirino. Otro Mox. Bah, nos vale. Jugamos el Ornithoptero, robamos carta, ponemos token. Vale, vamos a sacar mana de aquí. Jugamos un segundo Mox. Esto, como veis, va a ir para largo, ya digo. Pero si conseguimos la victoria va a ser muy bonito. Aunque lo veo muy difícil, ¿eh? Realmente él tiene muchísimas formas de... O sea, es que tiene una cantidad de ganavidas que no sé si vamos a poder con ello. Vamos a sacar mana. Ojo que no nos muramos por mazo, nos quedan solamente 20 cartas. Lo que pasa es que necesitamos demasiadas criaturas. Nosotros también podemos ganar un montón de vidas sacrificando los huevos dorados. Vale, esto es lo que nos faltaba desde hace un rato. No, creo... Es que no podemos ganar. Es que gana demasiadas vidas. Nos quedan solo 18 cartas en el mazo. Claro, es que esto necesita el nexo del destino. Con el nexo del destino sí que lo tendríamos más fácil. Bueno, intentaremos ganar el turno siguiente. Qué cosa más absurda de partida. Ay, bueno, pues ya no podemos hacer nada más. Nos quedan 10 cartas en el mazo. Nos tenemos que descartar. Esto se da la vuelta. Tenemos mana infinito. Ahora sí que tenemos mana infinito. Vale, con esto tenemos mana... Yo creo que sí, infinito totalmente. Qué pena que hayamos tardado tanto tiempo en robar el asaltar la boda del tesoro. Porque nos ha frenado un poco el no tener mana suficiente. Y tenemos únicamente 13, 5, 18, 21... 26 bichos que puedan atacar. Bueno, 27, 28, 29 bichos. Fua, es que él gana... Es que él pone ya tantas criaturas en mesa... Nos quedan 10 cartas en el mazo nada más, eh. Es que si atacamos nos bloquea todo. Perdemos un montón de bichos y gana... Chorrocientas vidas. Pues le falta alguna win condition a este mazo de plan de sacrificar artefactos o sacrificar criaturas o algo para ganar la partida. Es lo que le falta. Habría que pensar qué opción tenemos. Algo... Si es que fíjate, fíjate la cantidad. O algo que digas... Yo qué sé, que puedas girar las criaturas al oponente todas y le ganes con eso. Con el nexo del destino no sería suficiente para ganar tampoco. Vale, ataca a la sahili. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos chumbloquear. O podemos dejarla morir. Podemos chumbloquear. Y sacrificar con Sai. Y así no gana las vidas. Claro, no había pensado en esa opción. Sacrificamos ese y este. O uno de estos mismos. Y da igual. Tenemos 39 de manel, por cierto, con esta tierra. No me había fijado. Claro, eso sí lo podemos hacer. Podemos sacrificar todo aquello. A ver, nos quedan 8 cartas en la biblioteca. No me quiero morir por mazo. Esto lo tiramos para abajo. A ver, si atacamos con todo y sacrificamos las que nos bloqueen... Vamos a hacerlo. ¿Cómo ataco con todo? Atacamos con esos 26. Y a lo que bloquee lo sacrificamos para robar cartas. Vale, vale. Y así no ganan las vidas. Claro, claro. Ojo. Ojo, tenemos una mínima opción. Vale. Estos son 12 de maná. Vamos a ver. 2 y 2, 4 y 4, 8. Venga, va. Sacamos de aquí maná azul. Y empezamos a sacrificar carturas. Sacrificamos estas dos. Robamos carta. Nos vamos a quedar sin cartas en el mazo. Vamos a autodequearnos. Sacrificamos estas dos. Sacrificamos esta y esta. Nos quedan 6 cartas. Y sacrificamos... Esta y una de estas. Da igual. Total, que le entran 19. Y no perdemos este turno. Problema. Nos quedan solo 4 cartas en la biblioteca. Vale. Si juego esto, nos van a quedar 3. Vale. Nos quedan 3 cartas. Ponemos un token o 1 que no vuela. Ah, eso sí, un pequeño fallo porque queríamos que todas las que vuelasen... Nos quedan 3 cartas en el mazo. Jugamos un ornetotero. Ponemos token. Robamos. Nos quedan 2. Nos quedan 2 cartas en el mazo. Y podemos... Y podemos... Jugar una piedra mental. Y nos queda una... ¡Ay no! Me he equivocado. He robado una de más. ¡Ay! He robado una de más. Claro, no. No quería jugar artefacto. Tenía que jugar encantamiento. Y nos morimos por mazo. ¿Nos queda una? Ah, no. Nos queda una. He contado mal. Nos queda una carta que es justo la que tenemos que robar. Pasamos turno. Se da la vuelta al asaltar la boda del tesoro. Nos quedamos con esa para tener mana infinito. Ah, pero no podemos robar cartas porque si robamos morimos. Con Sai, quiero decir. Él va a ganar un montonazo de vidas, claro. Ah, qué pena. Nos morimos por mazo porque si no, ahora mismo simplemente... Claro, este mazo... Este mazo... Si tuviésemos alguna forma de rebarajar el cementerio en la biblioteca... Y hay formas. Otra opción es comernos este ataque. No tenemos ninguna forma de sacrificar artefactos y no robar. Vamos a ganar vidas, por lo menos que no muramos. Y él va a ganar un montón de vidas. Va a ganar muchísimas vidas. Pues sí, a este mazo lo que le falta es algo para barajar tu cementerio en tu biblioteca... Y no morir por mazo. Estamos muriendo por mazo. Qué triste, ¿eh? Y nosotros en nuestro ataque no le matamos. No tenemos nada para dopar, nada... Nada. No bloqueamos... Porque moriríamos. Ah, qué pena. Él gana chorrocientas vidas. Qué pena. Este mazo... Ya digo, cualquier cosa para barajar tú... Es que ya está, ya habríamos ganado si pudiéramos barajar nuestro cementerio en nuestra biblioteca. No tenemos nada que haga eso. Hemos muerto por exceso. Por exceso. Porque la partida no nos la podía ganar. Simplemente chumbloqueábamos con todas nuestras criaturas a su voladora. La sacrificábamos, robábamos cartas. No ganaba las vidas. Y a la vuelta le ganábamos nosotros. Ah, es que es la primera vez que he jugado a este mazo, ¿eh? Pero ahora que ya lo he visto, creo que ya tengo una idea de cómo se podría ganar este tipo de mazos agro. A los mazos agro les tienes que ganar fácilmente a todos. Porque pones tantos bloqueadores, tantos atacantes que no van a poder contigo. Pero ha sido una pena porque hemos perdido por mazo. Pues hay algunos artefactos que, ya digo, permiten barajar tu cementerio en tu biblioteca. Deberíamos llevarlos. Este mazo en Best of 3 con el Nexo del Destino habríamos ganado. Porque habríamos hecho dos ataques y le habríamos matado. Sacrificando los que nos bloqueaba. Y así no ganaba las vidas. O sea que habríamos tenido opciones de ganar simplemente con una copia de Nexo del Destino. Y una copia de alguna carta que permita barajar el cementerio en mi biblioteca. Ya no moríamos por mazo y ya esta partida la teníamos ganada. Hemos robado demasiado. Claro, aquí he pecado de novato. De ser la primera vez que he jugado al mazo. Pero es un mazo bastante chulo, bastante divertido. Que a ver, yo ya digo, competitivo. O sea, no os pongáis a rankear con él. Pero para pasarlo bien, yo creo que está bastante bien. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!